Te lo ruego, por favor no me mates, en un mundo donde los débiles son comida para los fuertes, si deseas devorar a otro, también debes estar preparado para ser devorado. En esta ocasión les tengo un resumen de Desperté como un dios después de batallar solo durante un millón de años. En la ciudad de Lihai, del reino dragón, Incontables monstruos parasitaron la realidad desde el otro mundo, causando que la humanidad enfrentara la calamidad más grande que haya visto. Pero afortunadamente los cielos no abandonaron a los humanos, misteriosas marcas aparecieron de repente en la parte trasera de la mano de cada humano, a través de ella despertaron una variedad de ocupaciones únicas. Entre todos aquellos tres escogidos, tres personas, clase Rango Mítico. Cómo no, el Tío Sam, Estados Unidos de América, Hoja Fantasma, Alfa. Rusia, Ginete de Dragón, Infernal, Rastit. Rey Mago de Hielo, de la Nación del Fuego, o Ikeronia, Kwan Sigeon. Como las ocupaciones de Rango Mítico superaban por mucho al resto, llevó a que el Reino del Faro, Rusia y la Nación del Hielo tomara a todos los otros países en su ritmo de progreso, a conquistar los otros países. Hace cien años, un predigio como ellos apareció, una vez en el Reino Dragón también. Mejor experto del Reino Dragón, Asura. En solo diez años, creó el récord más alto alguna vez encontrado en China, y se volvió el primero en llegar al séptimo en el mundo. Sin embargo, cuando la oleada de monstruos en noveno rango más fuertes invadieron la Tierra, Asura, que había cambiado de clase ocho veces, murió defendiendo la grieta. Se sacrificó a sí mismo para proteger el Reino Dragón. Hoy es el enésimo aniversario de la muerte de Xiao Lu como héroe. Durante la ceremonia memorial realizada en la ciudad capital anteayer, todos los mejores cazadores del Reino Dragón aparecieron para asistir a la ceremonia. Y al mismo tiempo, las estadísticas mostraron que el reino tenía 12.350.000 despertados ese mismo año, lo que es un 11,3 más que el año pasado. Y el récord más alto desde el que el otro mundo descendió por primera vez a la Tierra hace 110 años. 10% de los despertados actualmente están conformados por cazadores centrales que han superado por mucho el número de despertados que había despertado durante el año del nacimiento de Asura. Tal vez... Otro mundo. La puerta principal al otro mundo está a punto de abrir. Cazador, por favor, prepárate. La puerta principal al otro mundo está a punto de abrir. Cazador, por favor, prepárate. Y aquí empieza a apretar nuestra historia. No morir. ¿Dónde estoy exactamente? Mi cabeza duele mucho. No eres digno de mi tiempo ahora que has despertado como la clase más basura del mundo. Sangyu, nuestro prota. Ya has retrasado el pago de los gastos médicos de tu hermano dos meses. Si sigues así, solo llévatelo. Una persona pobre que despierta como un domador de monstruos está destinada a morir. Hermano, lo siento. Soy inútil. No pude salvar. Ni a mí mismo. ¿De quiénes son estos recuerdos? Nunca pensé que... Reencarnaría en el cuerpo de alguien con el mismo nombre salto que el mío 100 años después. Domador de monstruos, ¿eh? No es de extrañar. La clase de domador de monstruos depende principalmente de sus mascotas para pelear. Además de criarlas a su propio nivel, el atributo de crecimiento de sus mascotas no puede quedarse atrás tampoco. Alguien una vez analizó que para poder nutrir a un poderoso domador de monstruos, era necesario ser al menos tan rico como una nación entera. Pero una persona ordinaria, despertar como un domador de monstruos ciertamente sería de malas noticias. Un joven bueno para nada, si a Angyu que fracasó en la vida se la quitó. Contrario a eso, una vez fue el despertado más fuerte de todo el reino de la joven, Asura. Ya que he tomado el cuerpo y he revivido, cargaré todas tus responsabilidades y arrepentimientos. Y conquistaré este otro mundo donde el débil está en el ser del fuerte. Se lo atómalo con calma. Es mi manera de agradecerlo. La fuerza principal al otro mundo está a punto de abrirse, Cazador. Por favor, prepares. Abrir. Y vamos para allá. Saludos, estimado Cazador Asura. El sistema ha detectado casi Estados Online por 36.552 días. Recompensas totales. Poder de habilidad. 221.066.496.000 puntos. Felicidades por ser el primero en derrotar una oleada de monstruos de noveno rango. Has completado el logro de rango mítico en una clase propia. Recompensas obtenidas. Tesoro rango mítico. Decreto Supremo Divino. El Decreto Supremo Divino será activado automáticamente. Felicidades por tener un buff permanente. Incremento de 10.000 veces al obtener el poder de habilidad en el otro mundo mientras estés online o offline. Este efecto está siendo aplicado actualmente. Has obtenido 999 recompensas online adicionales. El diablo. 2.000.210.443.893.503 puntos. Trillones de poder de habilidad, dice el Pro. La primera recompensa de limpieza por la oleada de monstruos más altos en el mundo de realidad. Increíblemente generosa. Has obtenido un reinicio de clase. Por favor, elige una de las 7 clases bajo el rango mítico de bajo. Escoged. Dejaré en un comentario cual fueran escogidos ustedes. Guerrero, asesino, sacerdote, mago, arquero, domador de monstruos, nigromantes. Oh, me suena. Crecé como un guerrero de clase épica hace 100 años. Pero la clase base más fuerte en el otro mundo durante ese tiempo realidad eran los domadores de monstruos. El único problema con esta ocupación es la cantidad astronómica de poder de habilidad en esa área para que suban de nivel ellos mismos y sus mascotas. Causando que el crecimiento para esta ocupación sea increíblemente difícil. Sin embargo, ya que he reencarnado, incluso tengo un millón de poder de habilidades online. Mi mejor reacción naturalmente es ser un necromante. Felicidades por volverte al cuarto cazador base de rango mítico del otro mundo. Necromante. Clase avanzada de domador de monstruos. 100 estrellas de crecimiento iniciales. Ya, es muy fuerte, como se esperaba. De un rango mítico. Leed a su merced, aquí se los pongo, necromante. Cosecha de almas, evolución de espectros y reducción de muertes. El intelecto de una mascota de un domador de monstruos ordinario es obtenido a través de raras recompensas de misiones y es imposible mejorar su personaje. No esperaba que un necromante consola evolucionar a sus mascotas, sino que también fuera capaz de cosechar a otros monstruos y hacerlos mascotas, como se esperaba una clase de rango mítico. En mi vida pasada dependí de una clase de rango EPI, para limpiar 70 mundos dentro de simples 10 años. Me volví el mejor ranker de China, ya que estoy comenzando una clase de rango mítico en esta vida. Debo limpiar perfectamente cada último mundo y volverme más fuerte, no solo en China, sino en el mundo entero. Bienvenido al primer mundo de otro mundo, el origen de las pesadillas. La zona segura que has parejado para ti por el sistema de acuerdo a tu ubicación de inicio de sesión es Villa del Apocalipsis. Por favor recuerda, pelear está prohibido en zonas seguras. Seguirás usando el ID de Asura, si no, por favor confirma tu nuevo ID. No, mi nuevo ID será Zero. En esta vida estoy destinado a superar la existencia de Asura, y la única cosa que supera a todo lo demás es el cero. Guau, pusimos filosóficos. Aldea Apocalipsis, primer mundo. Mundo 1, por favor mata un total de mil monstruos en el primer mundo. Visión número 2, por favor recolecta un total de 10 monedas de plata. Parece que la estructura normal de otro mundo no ha cambiado mucho. Compraré algo de equipamiento primero antes de hacer las misiones. Bienvenido, mi querido cliente. ¿Puedo saber qué necesitas? El dueño de una tienda. La tienda de equipamiento de sistema también es la misma que antes. Solo puede brindar algunos ítems básicos crudos. Incluso el mejor equipamiento que tienes es solo una estrella. Mi amigo, si no estás satisfecho con esto, mi pequeña tienda también puede proveer equipamiento aún más alto. El único problema es que requiere unas cuantas monedas de cobre más. Aquí hay 100 monedas de cobre. Dame un bastón mágico de una estrella. Por favor, cuida bien de tu magia. Vuelve de nuevo. Hermano, la bienvenida novatos solo nos dio un total de 100 monedas de cobre. ¿Tienes que gastarlas todas? Sí. Un ítem mágico de una estrella no puede añadir mucho poder mágico tampoco. En lugar de comprar una sola arma de una estrella, es mejor comprar un set completo de ítems crudos. Eso vale más la pena. Gracias por el consejo. Humilde nuestro prota, claro que sí. Aunque solo las armas con una estrella. Más alto pueden ser refinadas en este caso. El poder de ataque no incrementará. Refinar armas requiere poder de habilidad. Y solo puede ser obtenidas a través de misiones de farmear monstruos con una baja tasa de oro. Ni siquiera es algo lo suficientemente valioso como para subirlo de nivel. Entonces, ¿quién lo usaría para refinar un bastón mágico de una estrella? Debe estar mal de la cabeza al hacer eso. Ha gastado cada centavo. No sé dónde es ese campesino tampoco. Es completamente ignorante. Y así decían costos a espaldas del plato. Pero el cazador novatos ordinario ciertamente no vale la pena gastar todo su dinero en este equipamiento. El poder de habilidad obtenido por cazadores normales de farmear monstruos es muy limitado. Así que simplemente no será posible que ellos permitan refinar un equipamiento de una estrella. Bastón mágico infierno ardiente. Level 0 refinable. Es una lástima que lo último que me falta ahora sea. Poder de habilidad. Cuando gastas un punto de poder de habilidad de refinación tienes un 10% de probabilidad de incrementar tu atributo verde. Mientras más alto sea el atributo, más grande es el costo de refinación y más baja es la probabilidad de éxito. Sí, refinación exitosa. ¿Te gustaría refinar? Sí, refinación exitosa. ¿Te gustaría refinar? Sí, wow. Éxito rotundo. Este equipamiento ha mejorado al nivel más alto. Después de 132 refinaciones, singularidades. Un total de 98, 985 puntos de poder de habilidad gastados. Felicidad por obtener el atributo durado. Bastón mágico del pionero abrazador. Refinar 132 meses muestra el verdadero poder que tiene trillones de puntos de habilidad. Bastón mágico, pionero abrazador. La operación es completa. Es el momento de dar un buen espectáculo. Nigromante, aquí tenemos al prota. El primer mundo, el origen de las pesadillas. El comienzo de las pesadillas de todos los cazadores novato. ¿Pero qué rango es este maldito monstruo? Tiene tanta salud que es imposible hacer algún daño suficiente. Y aún así, un ataque de él, nos mataría. Nos derrotó a una rata gigante mutada a nivel 1. Puntos de experiencia más 2. Puntos de habilidad 10.000. Boost de incremento de 10.000 veces. Y los puntos de habilidad está rotísimo. Un cazador rango mítico con boost de trucos base matiados, así como equipamiento de nivel mate. Los cazadores ordinarios necesitan hacer equipo para matar a una rata gigante mutada. Y aún así, yo la metí de un golpe. Mierda, qué clase de locura de daños es. Tiene equipamiento de oro completo. Podría ser un cazador experimentado. Es imposible. ¿Quién tendría tantos puntos de habilidad para refletir un bastón mágico de novato? Que en juego temprano. Definitivamente es un pez corto. Este monstruo de nivel 1 beta poca experiencia. Sita matar monstruos que sean en un nivel más alto. En el primer mundo, el origen de las pesadillas. Además de las ratas gigantes mutadas de bajo rango. También hay arañas venosas de nivel 3 o 4. Escorpiones blindados. Y cabalíes salvajes. Por último, el segundo jefe del primer mundo. El rey cabalí berserker de nivel 10. Ahora mismo, mi mejor opción es cazar a los monstruos de nivel 3. Mayores en la fábrica abandonada. Hermano mayor, ¿por qué no formamos equipo? Tenemos curaciones, tank y DPS. Wow. Es verdad, guapo. Puedes carriarnos un poco. Soy sacerdotista. Puedo darte curaciones. No los necesito. Cuiga. ¿Sintieron eso de antes? Su aura era aún más aterradora que sus monstruos. Sí. Espere, miren. Se fue en la dirección de la fábrica abandonada. Escuché que todos los monstruos ahí tienen niveles altos. Y son extremadamente peligrosos. Podría ser que pretende pelear contra todos ellos solo. Has matado una rata infernal. Has matado una araña. Has matado una araña altamente venembrosa. Has matado una araña. Felicitaciones. Has subido de nivel... Vitalidad más 30. Mana más 2 y puntos de atributos libres más 0. Ahora eres nivel 2. Se requieren 250 puntos de experiencia para el siguiente nivel. Felicidades. Has subido de nivel... Vitalidad. Mana y puntos de atributos libres. Se requieren 1000 puntos para el siguiente nivel. Felicidades. Has desbloqueado la primera ranura de habilidad. Y insinuado la habilidad. Bola de fuego diminuta. Nunca pensé que la recompensa para subir de nivel para cazadores rango mínimo. Serían 6 veces cada vez. Mejor que los cazadores ordinarios. Incluso por solo subir de nivel 3. Ya conseguí hasta 18 puntos de atributos libres. En el camino del crecimiento en el juego temprano de un domador de monstruos es el mismo que el de un mago. Así que he decidido minimizar mi tiempo de conjuración, estabilizar mi potencial de daño e incrementar mi agilidad. En cuanto a la habilidad inicial de los cazadores normales. Con puntos de habilidad limitados normalmente uno despertizaría sus puntos de mejorarlas. Ya que no tiene mucho poder. Pero la última cosa que me falta en ese momento son puntos de habilidad. Hora de machearla. El explotar está rotísimo. Altísimo en puntos. Es como si fueras rico y tuvieras toda la brata para meterle un fuego. Has cazado 10 puntos de habilidad. Tu habilidad bola de fuego diminuta ha sido mejorada. Has cazado 10 puntos de habilidad. Has cazado 50 puntos de habilidad. Felicidades. Tu habilidad bola de fuego diminuta se ha transformado. Y se ha convertido en bola de fuego mediano. Rango C. No está mal. Una habilidad inicial máximo de rango. En verdad puede llegar a una estadística de daño del 140%. Felicidades. Tu bola de fuego ha avanzado para volverse una ultra bola de fuego gradua. Has llegado al grado de habilidad más alta posible. Para tu rango de clase actual. Con este ritmo de progreso. Sin importar el resultado. Deberías ser cazado. Capaz. De llegar al nivel 8 una vez que termine la primera de estos mundos. Será suficiente una vez que desafíe el jefe final y complete la primera pieza. Limpieza. ¿Hay alguien ahí? Caro. Mierda, cara. La estás pasando muy mal. Además de las muertes de los cuadres siendo reales. La diferencia entre este mundo y un juego normal. Misiones, mazmorras y este NPC frente a mí. Mi esposa y mis hijos han sido asesinados. Por estos monstruos aventurero. ¿Puedes por favor ayudarme a matar todas estas estables escorpiones? La historia ha sido activada. Aceptarás en la misión. Exterminar a los escorpiones. El encaminamiento obtenido por completar misiones de NPC es mucho mejor que los dropeados por matar a monstruos. Ya que solo tengo un bastón mágico. Vale la pena intentarlo. Detalles de la misión. Y recompensa. Punto de habilidad. Pero entre ellos algo se movió. Parece que no solo hay monstruos aquí. Aunque mi prioridad ahora mismo es completar la misión. Los monstruos de rango intermedio del primer mundo. Escorpiones blindados. Ha pasado un tiempo. Verga me recuerdan a los de... Mace Room. Correr a morir. Los escorpiones blindados han activado la habilidad guardia. La efectividad de Dux Attack se ha disminuido. Vengan por mí. Continuarán. Ultra Bola de Fuego. El escorpión blindado ha activado la habilidad carga. Aunque la Ultra Bola de Fuego es extremadamente poderosa. Drena el maná muy rápido. Con el primer recuerdo. Cuando el número de escorpiones blindados cae debajo de cierto límite. La aparición del Rey escorpión blindado. Será activado mucho antes. Y aquí está. Necesito matarlo antes que todo mi maná se acorde. Habilidad activa Ultra Bola de Fuego. Sigue siendo tan fuerte y duro como el recuerdo que era. Ajá. Entonces. ¿Qué hay de este lugar? Parece que la suerte sigue de mi lado. Incluso aunque haya usado maná. Doberé detener esos movimientos. Ahora solo tengo que acabarlo para completar la misión. ¡Eh! Seremos nosotros los que completen la misión. Yo seré el que mata al Rey Escorpión. Finalmente han aparecido. Finalmente. Ya sabíamos que estábamos aquí. Aunque hay algunos cazadores que suben de nivel a través de métodos honestos. También hay algunos que están especializados en hacer negocios sucios. De matar y robar a otros. Es una lástima que eligieron el objetivo equivocado. Cada enemigo que se paró frente a mí. Era miles de veces más fuerte que ustedes. ¿No te quedaste sin maná? ¿Cómo puedes seguir usando tus habilidades? Este mocoso no es un novato. Si no hubiera pretendido quedarme sin maná. No se había mostrado, ¿sí? Felicidades. Has accionado la activación. ¿Has accionado la activación, diablo? De la habilidad de clase necromante cosecha de armas al matar a Rey Escorpión. Parece que soy bastante afortunado. Logré accionar una habilidad de clase rápido. Absorber. Sostenido. Rey Escorpión blindado. Rango normal. La razón por la que es difícil que un domador monstruo crece. Es porque sus mascota necesitan depender de los puntos de experiencia del domador. En solo un juego temprano duplica los puntos de experiencia necesarios para subir de nivel. Sin embargo, los puntos de experiencia son actualmente los que tengo. Directo al máximo nivel. Habilidad de rango D. Rey Escorpión blindado. Guardia. Ascendido. Rango A. Cuerpo de hierro. Pero ¿Quién eres? Es imposible que un domador de monstruos sea tan fuerte como tú. Desde el momento en que recibí la misión ya sentía que alguien me estaba espiando en secreto. Déjame adivinar. Ustedes son asesinos que utilizan invisibilidad para esconderse y atacar a los jugadores. ¿Verdad? Y entonces justo resuelto que recibí la misión. Así que todos ustedes planearon emboscarme en la última etapa y robarme a mi Rey Escorpión. Mierda. Hemos ofendido al hombre equivocado. Necesito correr ahora de otra manera. Amigo. Adelante. Veamos qué tan fuerte eres. Se los ruego. Por favor no me mates. En un mundo donde los débiles son comida para los fuertes. Si deseas devorar a otro. También debes estar preparado para ser devorado. Gracias por ayudarme a tomar venganza. A partir de hoy serás un buen amigo mío. Felicidades. Has completado la misión. Subida de maná, vitalidad y puntos de tributos libres. Vamos a echar un vistazo a este equipamiento. Collar mágico. Collar. Que da una inmensa cantidad de magia. Botas de armadura. Básicamente estoy siendo abastecido de acuerdo a mis necesidades. Consigue equipamiento que potencia mi maná después de desesperadamente necesario. Algo que ayuda a fortalecer. Refinar al máximo. Con esos dos piezas de equipamiento. El Rey Escorpión blindado. Y yo llegando al nivel 5. Sería lo mejor. Y es en ese momento que aparece delante del prota. Un anuncio. Una mazmorra oculta del nivel 5. No está demasiado lejos. Con mi fuerza actual. Esta recompensa es la primera limpieza. Está directo a mi alcance. La mazmorra oculta del nivel 5.